Mi estimado, ¿cómo está el trovador? El trovador característico en nuestro municipio de Terrabona, don Ernesto Gómez. Aquí estamos más o menos, de regular para abajo, Pipe. Pero aquí andamos buscando la vida, enfermos pero andamos trabajanditos. Ya veo que estás ahí con todo tu... ¿Cómo le llamaríamos a esto? No, 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 si lo clasificamos, si lo caracterizamos con un... Yo diría un adjetivo muy propio, muy tradicional, típico de nuestro de Terrabona. Bueno... ¿Qué podría decir? El mercado ambulante. El mercadito ambulante, el oriental ambulante. El mercado ambulante de coplero fascinante, ¿qué te parece? Correcto, de Terrabona. Correcto, ahí está. El sector de libertad habría aquí en toda la zona. Ok, habría que enviarle un saludito a las personas que podían ver este video, Ernesto. Un saludo a todos mis amigos, aquel que mire este video, le mando un saludo muy cordial y amistoso. De parte de su amigo, que todavía no ha pasado varias enfermedades, pero que aquí está todavía luchando por la vida. Excelente, hermano. Bendiciones y que te mantenga Dios siempre con mucha fuerza, con mucho ánimo. Y adelante, esperamos tener éxitos en el futuro, en todo lo que acontezca en Terrabona. Correcto, gracias.